Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Voy a comenzar con este pasaje de la escritura que nos dice así. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso nos dice Isaías capítulo 41 versículo 10. Este pasaje de la escritura nos da una promesa de soporte muy fuerte, como un ancla da la estabilidad a un bote en la mar. De esta forma Dios nos ha prometido nunca dejarnos o abandonarnos en tiempo de aflicción, en tiempo de incertidumbre. Es completamente comprensible que como humanos sintamos miedo y preocupación en tiempos de crisis como esta que estamos viviendo debido a la pandemia que azota la redondez de la tierra. A la fecha ya está azotando a 199 países y territorios. No vamos a hacer mención de números de casos de contagio o muertes a nivel mundial. Eso tú lo puedes leer si así lo deseas en numerosos artículos de información. Esta pandemia que recorre ya cada rincón del planeta nos ha traído un enfoque importante de nuestra necesidad de Dios y de tener una fe inquebrantable en su palabra para que nos lleve a través de estas aguas turbulentas llenas de situaciones difíciles y sin sentir que estamos solos. Esta calamidad nos lleva a entender y aceptar que ante ese mal somos incapaces de resolver y afrontar tan grande amenaza porque nuestro estado social, nuestra cuenta bancaria o nuestro alto conocimiento se vuelven nulos para encarar algo de esta magnitud de esta naturaleza. Aquí es cuando podemos entender que si dependemos de Dios, esa protección está allí. Solo hay que tomarnos de la mano del Señor. Él siempre tendrá la respuesta que buscamos y la protección que necesitamos. Él nos la ofrece a cambio de que confiemos en Él. Entiendo bien que como resultado de estos temores desarrollamos sentimientos de ansiedad, de soledad y de impotencia. Pero las Escrituras nos pueden dar la seguridad que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, de acuerdo al capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 1. Él nos está aconsejando que no nos angustiemos ante la amenaza, ante el peligro y ante la acechanza. Tanto el Padre como el Hijo están allí para socorrernos, cuando el temor y la ansiedad quieran apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Recuerdas que el Salmo nos decía, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, de acuerdo al Salmo 91, verso 10, que leíamos en la anterior oportunidad? Es imperativo que nosotros, que creemos en Dios, mostremos el producto de nuestra fe en Cristo, y nuestra confianza que el Señor es fiel a su palabra, para que el que no crea pueda ver que allegarse a Él es la mejor solución a cualquier problema que enfrentamos. No solo en estos tiempos de incertidumbre, como lo es el caso de esta pandemia COVID-19, Una recomendación muy sabia es que nosotros pongamos de nuestra parte y protegernos a nosotros mismos y nuestra familia, para que lo que está más allá de nuestro alcance, entonces sea Dios el que tome el cuidado y nos proteja. Por ejemplo, no vamos a tentar a Dios, no podemos decir, Yo me voy a poner enfrente de esta locomotora que viene a 80 kilómetros por hora, y la mano de Dios me salvará y me protegerá. Eso sería tentar a Dios. Así como no me lanzaría desde la azotea de un edificio de 30 pisos, y decir confiadamente que el Señor enviará a sus ángeles para que no me estrelle contra el pavimento. Entonces, de esa manera, vamos a hacer lo que está de nuestra parte, tomando las recomendaciones que nos dan de hacer lo posible por no estar expuestos de forma innecesaria a este virus mortal. Porque de los peligros que nos acechazan, si nosotros a darnos cuenta, la mano del Señor nos librará, aun así nosotros no nos demos cuenta. Aprovechemos este tiempo de confusión y de angustia, para que en nuestros hogares renovemos el amor familiar, y que nuestros hijos puedan ver en nosotros un ejemplo, que en medio de la tribulación y de la angustia, nuestra dependencia es del Señor. Que nuestra confianza está puesta en la roca inconmovible. Eso nunca lo olvidarán y quedará una imagen fotográfica en sus mentes, que un día ellos recortarán cuando ellos enfrenten el miedo o la incertidumbre. Convirtamos esta incertidumbre en una oportunidad para darles aseguranza a nuestros hijos y a nuestros nietos que se puede confiar en el Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Amigo, hermano, en ese preciso momento que sintamos que no sabemos qué hacer, cómo afrontar esa situación, el preocuparnos sólo incrementará la angustia. Hay dos cosas que podemos hacer. Una es angustiarnos al grado de perder nuestro sueño, y la otra es orar y confiar en Dios. Las dos cosas requieren el mismo esfuerzo, pero una lleva a sentir paz y la otra a sentir pánico y ansiedad. ¿Cuál escogerías tú? Vengamos frente al trono de Dios y pongamos nuestra mirada en su misericordia y protección. Ahora no es tiempo de orgullo, de sentirnos autosuficientes, sino que entendamos que aunque la duda pueda estar en nuestra mente acerca de la existencia de Dios, estas cosas son las que nos enseñan que hay un Creador, y Él está allí para mostrarnos su amor y su misericordia. Les quiero contar una pequeña historia que contó un pastor después de una experiencia que tuvo mientras viajaba de su ciudad a predicar en otra ciudad. La voz de la azafata en el altavoz dijo, Abróchense los cinturones, No vamos a poder servirles bebidas, Por favor, acaten la orden. Esperamos turbulencias en este vuelo. Entonces la tormenta se desató, y podían escucharse el sonido de los truenos y los relámpagos iluminando la oscuridad de los cielos alrededor de la aeronave. En unos pocos momentos, la aeronave estaba como un corcho en medio de las olas. Creo que puedes imaginarte la sensación en el estómago que se siente en una situación así. En un momento, la aeronave era levantada por una corriente fuerte de aire, y en el siguiente momento el avión caía como si estaba a punto de estrellarse. El pastor dijo que él compartió el temor y la preocupación con los demás pasajeros. Y mientras observaba a todos en el avión, los pasajeros estaban preocupados y alarmados, y algunos oraban con pánico. Luego se percató de una niña que estaba no muy lejos de él. Aparentemente la tormenta no parecía preocuparle. Ella había puesto sus pies debajo de ella mientras leía un libro. Todo en su pequeño mundo estaba calmado y en orden. Algunas veces ella cerraba sus ojitos, y luego los abría y continuaba leyendo. Otras veces extendía sus piernitas, pero no parecía afectarle nada de la conmoción de los pasajeros que estaban a su alrededor. Y mientras la veía, el pastor estaba queriendo entender la actitud de la niña. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Cuando por fin el avión alcanzó su destino y pudieron aterrizar, los pasajeros se apresuraban a salir de aquella aeronave. El pastor se apresuró para hablar con aquella niña y saber el porqué de su actitud tan calmada durante todo el vuelo. Entonces le preguntó, ¿por qué no había estado preocupada en medio de la tormenta como todos los demás pasajeros? Y ella poniendo sus ojos en él le respondió, porque mi papi es el piloto. Y él me lleva a casa. Ella estaba en perfecta paz, porque ella sabía que su papá era de confiar y sabía que él la llevaba a su destino segura. Así, en medio de esta amenaza mundial, debemos de guardar la calma tú y yo y estar seguros que nuestro Señor Jesucristo está en control y dejemos que él nos lleve en sus manos y nos proteja. La Escritura nos dice en el libro de Isaías, Capítulo 26, versículo 3 Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nosotros tenemos un capitán que lleva nuestro futuro. Él es de confiar en medio de la incertidumbre. Nosotros necesitamos saber que podemos confiar en él. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en medio de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y aunque nuestros ojos vean y nuestros oídos escuchen de las amenazas y el peligro que todo esto representa, déjanos sentir tu mano y líbranos del mal. Déjanos sentir tu protección y tu cuidado, porque sabemos que tú no sólo cuidas nuestra vida, sino también la vida de nuestros hijos, nuestra familia y nuestros seres queridos. Depositamos este día nuestros temores y nuestras ansiedades en tu mano y te pedimos que nos des paz en nuestro espíritu, pues te lo venimos a pedir en el nombre de Jesucristo tu Hijo y a su sangre este día nos aferramos. Amén. Amén.